Jorge Pombo Catorce versos Catorce versos forman los sonetos Catorce bardos con primor los hacen Catorce estrellas en la gruta nacen Que iluminan a incrédulos sujetos Veintiocho veces escuché cuartetos Que en verdad plenamente satisfacen A todos los poetas que aquí yacen Esperando principie los tercetos Estoy con ellos El temor me invade de improvisarlos Ante Rivas, Frade, Valencia y Gómez Me metí en la gorda Mas llegué al último ¿Podré sacarlo? Si no puedo, que vengan a acabarlo Julio Flores, Restrepo y Soto Borda De la cartera Yo quiero que tú quieras Que yo te quiera Como querría quererte si me quisieras Y aunque no quieras, te querré porque quiero que tú me quieras Si piensas que yo pienso que tú me piensas Me piensas y al pensarme me recompensas Y si bien piensas, quien piensa en no pensarme Solo en mí piensa Al decir lo que dices, te contradices Porque dices que dices lo que no dices Y si lo dices, desdices lo que has dicho con lo que dices En parte, de los partes que tú repartes Y que partes muy pronto para otras partes Yo quedo aparte Mas si partes, me partes de parte a parte Y que te quitar